¡Suscríbete! ¡Elle! ¡Bien, bien! Está bien, eso Ya no te pillo, es imposible No, tranquilo, si es que esto se mueve más que una puta mierda ¡Mira, mira! ¡Mira, si es que me... ¡Cómo hago tu el ciza, tú! ¿Qué? ¡Por aquí! ¡Me dejo un punto! ¡Tío! ¡Tío, pero cómo se mueve tanto el coche! ¡Qué tabraza! A ver, a ver... Aquí me parece que viene el salto ¡Se, se! ¡No! ¡Sí! Ahora no llego No llego ni de... A ver... ¡Oh! ¡Corre, llega! No me lo puedo creer ¡Boh! ¿Has llegado? He explotado, chaval, he explotado ¡Me paso, tío! ¡Que yo me paso! ¡Me ha pasado! ¿Y lo has cogido en el punto? No, no, me he pasado, tío ¡Ja, ja! ¡Qué mierda, yo quiero ser! ¡Qué mierda es esa, tío! Tío, no puedo llegar arriba ¡Corre, corre, bicho! Está muy mal organizado, tío No me jodas ¡Yo! Voy a llegar Llego, 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 llego ¡Me paso, me paso! ¡Oh! ¡He cogido los dos, chaval! Vale, yo ¡Buah! No sé cómo lo he hecho ¡Madre mía! ¿Dónde está todo el circuito? ¡Este! ¡Oh! ¡Hala! ¿Y esto? Bueno, hay que subir hasta arriba ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces tú?! ¡¿Qué haces tú?! ¡¿Qué me dices?! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Toco! ¡Ah, que es por aquí, tú! ¡Madre mía, tío! Yo digo, ¿qué? ¿Tengo que subir por las escaleras o qué? Se parte el cabrón ¡Dios! Puto garaje de mierda ¿Este es un mareo? Aquí, aquí ya sale el sol ¡Boh! Hácelo con el freno de mano Y te voy a reventar Mira, 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 mira Y aquí está El ganador ¿Qué dice? ¡El rey de reyes! Lo he conseguido, ¿eh? ¡Uy, ahora cómo sale de aquí! Dame unos cojones Ah, vale, hay que ir por ahí ¡Ah! ¡Tía, chaval! ¡Vamos! ¡Pero quieres tirar! ¡Que la gente no se mueve! ¡Dase a ver si me empuja! ¡Venga! Ahora es imposible hacerlo, lo saben, ¿no? Sí, sí, que le puede ¡Uy, uy! ¡Dentrozo del coche seguro! ¡Dentrozo del coche seguro que hay como que abajo! ¡Bum! ¡Oh, yo lo he cogido! ¡Yo me he quedado en el tejado! ¡Eh, tío! ¿Tú lo has cogido? No lo sé ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, señor! ¡Bua! 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 ¡Eh! ¡Que es por aquí! ¡Ja! ¡Me he puesto el punto, tío! ¡Vale! Y hay que darte la vuelta ahora Bueno, bueno Todos los coros ¡Vamos! ¿Y esto son dos vueltas? ¿O no hay vueltas? Sí, sí, son dos vueltas, chaval ¡Joda! Mira el tronco de mierda ¿Qué haces ahí? Pegándome con el tronco Con el tronco, hombre ¡Hijo! ¡Puta mierda! ¿Dónde llega esto? No lo sé Bueno, que me ganas ahora al final No te jode Claro, te voy a ganar Estaba toda la carrera ahí Haciéndote la enliada Es que se va muchísimo mi coche Estaba tanteando el terreno Ahora ganaste, tete A ver si sube la ramba bien ¡Me cago en dioles! Te pasa, te pasa No, llego y me pasa ¡No, le cojo! ¡Le cojo! ¡No! ¿Me ha cogido? Falta uno Vale, pues yo me he quedado ¡Me cago en la leche, tío! ¿Cómo se me hace despoja? En el tejado A ver En el tejado, ¿no? En el punto, pues ya está Ya le he cagado ¿Dónde vas? Tengo que reaparecer Que está arriba el punto, tío Bueno, pues voy ganando ya Espérate que me suba El otro tejado de enfrente, tío Estoy haciendo tromposito de aquí En plan vaciles, ¿eh? ¡Toma, toma, toma! ¡Madre mía, tío! Yo no tengo posibilidades, ¿eh? No, no tienes posibilidad alguna De competir contra moi Porque es que Ahora estoy conduciendo perfectamente ¿Qué dices? Cogiendo las curvas Como se deben de coger ¡Tío! Ya me pasa un minuto ¡Corre! Ya estoy en el... Ya, ¿eh? Yo estoy haciendo la conducción perfecta Ahora mismo Yo estoy en el garaje ¡Irse! Sí, sí, o sea Estoy a tomar por el culo de ti ¡Que paso un punto! Estoy en la vuelta Cuando en verdad No me lo había pasado Venga ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¿Está debajo mía? No Sí Sí ¡Segue este! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Oh! ¡Corre! No me lo puedo creer Llego, ¿no? Llego, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! Con toda la antena ¿Has llegado? Sí, 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 sí ¡Esto lo meto aquí! Mira, vas a hacer... Me vas a ver Hacer el looping, chaval ¿Qué me pasa? ¡Está un looping! ¿Lo has visto? No A ver si te destroza ¡No! ¿Se ha roto? Tío Es que como le tengo tuneado Corre muchísimo más Sí, hombre, sí Vale Me he quedado ahí encima de una mierda Que flipas, tío ¿No has llegado? Sí ¿Qué dices? A tu decepción, sí he llegado Sí, bueno... ¡Y he ganado, Tete! ¡Qué asco! Mira, mira, mira Ahora caigo perfecto Pero como... Autodestrucción ¿Cómo se... ¡Hala! Bueno, aquí estamos en la segunda ronda Si pierdes esta ya significa que soy el campeón, ¿eh? Y si ganas, pues ya quedaremos en empate para la revancha Empate técnico La forma de intentar que eso no suceda Ya era La salida va a ser cruciada ¡Uff! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo ahí pasa por mí, eh? ¡Hostias! ¿Qué es esto? A ver si me la pego Bueno, bien ¿Esto va por vueltas o es solo una? Yo creo que es... Esto es por puntos ¡Eso es por puntos! ¡Por... ¡Hardpoint! ¡Hardpoint! ¡Mira qué dice! ¡No me jodan! Y no llego, tío Me he pegado un coscorron contra la mierda ¡Hachoooo! ¡Toma, chaval! ¡He llegado! ¡Hasta, tío! ¡He un trampa, eh! ¡Ya ves tú! ¡Tú, a, tú, a, tú! ¡He un trampa! ¡Toma, ahí derrape, eh! Bueno, que me trago aquí el video ¡Mmm! ¡Noooo! ¡Madre mía, tío! ¿Has muerto? No he muerto, pero me tengo que suicidar Bueno, parecido ¡Dios! ¡Corre! ¿Qué hago, tío? ¡Si es que hay un camino! ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a la olla, tío? Intento saltar cuando hay un camino Tienes que seguir el camino, tío El camino está llevada a la olla ¿Qué hago? Voy a seguir el camino ¡Toma! Así es que voy de sobra Aquí, paz, fritito Vale, salgo dentro de la valla, tío No puede ser El mapa te lo conoce, eh No, no Este mapa es nuevo Totalmente Lo he elegido a ciegas Cojones, tío Una mano inocente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta mierda! ¿Dónde estás? ¿En las vallas o qué? Me estoy a tomar por culo, tío Mírame, yo te he pasado al lado Así que... ¡Aaaaa! ¿Dónde voy? Me he estado con la valla, tío ¿Con qué vaya? ¡Ah, con la de la rampa! ¡Ah, no! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás tú? ¡Oh, yo muy adelante! ¡Muy adelante! ¡Uf! No me la he pegado Pues no sé por qué ¡Mira, mira, mira! Me voy a tomar por culo, tío ¡Pero no puede ser! Yo no paro de pegármela Ya, es que... La diferencia entre ser bueno y malo ¡Coño! Me parece que voy a ganar, eh No Sí, sí, puede ser la victoria más clara de la historia, eh ¿Estás ya en la meta o qué? No sé Pero me huele a mí ¡Me huele! Ahora te caes ocho veces y yo, ¿no? No No, porque tenemos la moto sin tunearlo Entonces aquí es la misma ventaja Antes llevabas todo el coche tuneado Ahí toda la mierda Que llevabas puesta ¡Claro! Otro hack ¡Tro hack de super velocidad! ¡Sí! ¡Señor rompeor! ¡Esto se entra a la meta! ¡Hijo de la gran verga, tío! Chaval, tío Sin un fallo, eh Bueno, sí uno Bueno, no sé Se ha probado Bueno, ¿por dónde te llegas? Voy a tomar por culo todavía, tío Bueno, te espero aquí tocando te... Estoy yendo ahora por la montaña, ¿sabes? Me toco aquí un bermudo Un bermudosito Me lo va a dejar finalizar ¡No vas a quedar en F! ¡NF! ¡NF! ¡No follas! ¡Hasta que has quedado en F! ¡Ah! Pero me quedaba todavía, eh Por lo menos 20 segundos Para llegar Bueno, nada, señores Pues a todos os cuento esto como empate técnico Y si queréis el desempate Pues ya sabes que reventar el botón de like A los 3000 likes Pues le concederé la revancha Y concederemos el desempate Por así decirlo Si queréis verlo humillado Pues darle a like Otra vez ¡Que follen! ¡Suscríbete!